Rápidamente vamos a hacer un repaso de compresión de la médula espinal. Esto lo vimos de forma super extensa en el vía anterior, ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces, etiología de compresión de la médula espinal principalmente va a ser por trauma, por metástasis de un cáncer, como puede ser por ejemplo un linfoma o cáncer de próstata o mieloma múltiple. Puede ser por herniación del disco intervertebral, puede ser por hematoma o puede ser por un absceso epidural. Cada uno tiene ciertas cosas específicas, por ejemplo el absceso epidural se va a presentar con fiebre. Por ejemplo, una herniación del disco, pues el paciente va a haber tenido síntomas antes de ciática, por ejemplo. Pero lo que tienen en común, que ya es cuando tenemos compresión de la médula espinal, es vamos a tener dolor, vamos a tener debilidad de las extremidades inferiores principalmente, con síntomas de motoneurona superior, porque como tenemos daño a la médula espinal y ahí están bajando los tractos de la motoneurona superior, se van a dañar los axones de la motoneurona superior y vamos a tener síntomas de motoneurona superior que es espasticidad. Entonces debilidad y espasticidad que es un aumento del tono muscular. También vamos a tener los síntomas, van a estar por debajo, por debajo del nivel en donde tenemos la lesión. Por ejemplo, si la lesión es a nivel de T10, si la compresión es a nivel de T10, todo lo que está por debajo de T10 vamos a tener estos síntomas, síntomas de motoneurona superior y también síntomas sensitivos. Entonces vamos a tener así en distribución de dermatoma. Todo lo que está por debajo, todos los dermatomas que están por debajo de T10 van a ser involucrados en este caso. Y también vamos a tener disfunción sexual y disfunción de los esfínteres. Ese es el cuadro clínico. Ahora, una cosa muy característica que no siempre está presente es vamos a tener dolor a la palpación de las apófisis espinosas. Entonces, si al paciente le tocamos las apófisis espinosas, o sea, palpación de las vértebras, esto reproduce el dolor, eso sugiere altamente compresión de la médula espinal. El diagnóstico, este es el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene compresión de la médula espinal es una resonancia magnética. Resonancia magnética. Si está contraindicado a hacer la resonancia magnética, entonces lo siguiente que hacemos es una milografía por tomografía computarizada. Ahora, podemos hacer una radiografía de médula espinal. Generalmente va a salir anormal, pero esta casi nunca la hacemos. Lo que hacemos es la resonancia magnética y si está contraindicado, hacemos la milografía. Ahora, el estudio más acertado, o sea, el estándar de oro, es hacer una biopsia, que generalmente no la hacemos, salvo que no quede claro por cuadro clínico y resonancia magnética. Entonces, no siempre hacemos la biopsia. Y el tratamiento, lo más importante es disminuir la inflamación. Disminuir la inflamación que se está produciendo por la compresión de la médula espinal. Y esto lo vamos a hacer con corticosteroides, como son, por ejemplo, prednisona. Ahora, ya después de dar prednisona, vamos más específico dependiendo de la etiología. Por ejemplo, si es trauma, aquí no tenemos un tratamiento específico y no queda claro si hay que dar prednisona o no. Pero, por ejemplo, si tenemos un cáncer que es sensible a radiación, como es, por ejemplo, el mieloma múltiple o el linfoma, pues vamos a dar radiación. Si tenemos, por ejemplo, que fue un hematoma o un absceso epidural, o tenemos herniación del disco, lo que hacemos es descompresión quirúrgica. Pero lo más importante, básicamente, es dar la prednisona. Nos vemos en el siguiente video de fotos médicos, científicos e ingenieros.